Hoy toca a un vaccine de cream. Como ya sabéis, soy afiliada de bastantes páginas, de todas las que puedo y que me gustan. Y hace poco me contactaron de cream para hacerme afiliada de su web y no os perdáis lo mejor. ¿Quieren que hables de tus productos? Te mando un producto. Antes de hacerte las afiliaciones, a mí me gusta mirar las webs y ver exactamente lo que hay. Y esta web lo que hace son productos que son biológicos, están pensados de una manera más natural. Y casi todos son veganos y cruelty free. Hay algún producto en concreto de marcas concretas, pero en general es todo vegano. En España además tienen marcas propias como Reblood, Koi y Solito. Este es el primero. Segundo. Y este es el último. En cuanto a los pruebe te cuento qué tal. ¿Conocerías la web?